¡Hola mi gente linda! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy acompáñame a preparar estas deliciosas hamburguesas caseras. Sí son caseras, pero mira, están deliciosas, están jugositas y en casa nos encanta. Así que con todo el cariño y el amor, hoy se los vamos a compartir esperando que les guste, ya sea para la reunión familiar, para la reunión con los amigos o para vender, sí, también para vender mi gente. Así que espero que les encante esta receta. Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Para esto vamos a necesitar un kilo de carne de res y un kilo de carne de cerdo molida. Sí, ambas carnes van a ser dos tipos de carne, van a ver que va a saber deliciosa. También vamos a necesitar una cebolla mediana, morada preferentemente, para darle mejor sabor. Y las vamos a picar. La vamos a picar bien finito, lo más finito que podamos picarla. Y la vamos a agregar a la carne. Déjenme decirles que esta cebolla me hizo llorar como Magdalena. Lloré muchísimo. Así que si sabes algún tip para que no lloremos mucho o prácticamente no lloremos, no nos afecte, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Te lo voy a agradecer muchísimo. Una vez que agregamos la cebolla picada, también vamos a agregar dos huevos, sí, dos huevos. Incluso puedes agregarle otros dos más sin problema alguno. Estos huevos que agregamos son de rancho, son de la granjita de mi mamá. Bueno, también vamos a picar un mazo de cilantro. Sí, cilantro riquísimo. A mí me encanta el olor a cilantro. Déjame saberse a ti también. Y bueno, preferentemente yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de conseguir en el mercado del cilantro ranchero, como aquí le conocemos. De verdad, aprovechalo porque ese sabe mejor y tiene más aroma. Pero bueno, puedes agregar el normal también. Aquí viene el ingrediente, que es uno de los ingredientes que hace que nuestras hamburguesas queden jugositas y queden muy ricas y que los juguitos no se salgan, sino que se queden ahí en la hamburguesa. Estoy hablando de la avena, sí, avena molida o harina de avena, como algunos le conocen, que no es más que agregar un poco de hojuelas de avena en la licuadora y lo llevamos a licuar hasta que se forme el polvito. Bueno, vamos a ocupar 5 cucharadas soperas aproximadamente. También vamos a agregar un poco de cebolla molida, sí, aunque ya le pusimos de la otra, pero no, la verdad es que le va a dar también ese toque. Agregaremos también un poco de pimienta molida y vamos a agregar perfectamente. Aquí, aunque no se ve, pero también agregamos unas 3 hojas de perejil de las que cosechamos aquí en casa de ustedes. Vamos a agregar finamente picado, pero si no tienes, lo puedes omitir o lo puedes suplir por el perejil que se vende en el supermercado. De ese que se parece mucho al cilantro, pero que no es cilantro. También vamos a agregar un poquito de comino en polvo, un poquito nada más porque es un condimento muy fuerte y agregaremos unas 2 cucharadas soperas de mostaza. Checamos si está bien de sabor, agrégale sal también a tu gusto y bueno, vamos a integrar muy bien esa mezcla. Vamos a mezclarlo muy bien para que en una parte no sepa mucho a pimienta, ni en otra parte sepa mucho a comino y así, sino que todo quede bien integradito. Vamos a formar nuestras ruedas, nuestras bolitas, ya sea así de manera manual, con una tabla, anahilitos y otra tabla arriba o bien con una tortillera, también se puede así. Si no, también si tienes de estos cortadores redondos, puedes también apoyarte en ellos. Ahora vamos a preparar nuestras cebollitas y bueno, en esta ocasión las vamos a preparar de esta manera y saben deliciosas, son mis favoritas. Vamos a agregar en un sartén 2 cebollas previamente cortadas en julianas o en rebanadas. Vamos a agregarle también un poquito de chiles en rajas o chiles en vinagre. En este caso, pues los que compramos fueron así en rodajas. Vamos a agregarlos y bueno, una vez que ya se reduzca lo que es el agua que suelta la cebolla, vamos a agregarle sal, pimienta y un chorrito de aceite a nuestro gusto. Vamos a freír un poquito y listísimo. Apagamos el fuego y reservamos para acompañar nuestras deliciosas hamburguesas. Ahora vamos a preparar la carne. La carne las vamos a preparar en un sartén, preferentemente si tienes sartén antiadherente, pues aprovechalos. Vamos a agregarle un chorrito de aceite y vamos a poner nuestra carne. Vamos a cocinarla a fuego bajo. Para mí esto es algo muy importante para que queden suaves, quede bien cocido por dentro, quede con un bonito color por fuera, así que yo te recomiendo que vayas checando. Una vez que esté doradito, semidoradito, volteamos y listísimo. Otra recomendación es que no sobrecocines demasiado la carne para que no se te vayan a secar. Así que bueno, ahora nuestros panes de hamburguesas que ya hemos cortado con anticipación, vamos a agregarle también mayonesa y mostaza. Si no te gusta alguno, pues puedes omitirlo. Y si tienes alguna otra receta para agregarla ahí, puedes agregarlo, sin problema alguno. En este caso nosotros le estamos agregando también queso manchego. ¡Qué delicioso sabe con queso manchego! Así que bueno, arriba de la carne pusimos un poco también una lámina de queso manchego y ¡qué delicia! Como a nosotros nos gusta con piña, ponemos un poco de piña en el comal, una rebanada de estas piñas en almíbar. Ponemos y que se doren de ambos lados y lo ponemos arriba de la carne con el queso y agregamos todo lo demás. La cebolla preparada, tomate, romanita y ahí ya la verdura que tú prefieras. Mira, te cuento que se me hizo más fácil y me gustó más de esta manera, que al momento de que ya la carne estaba cocinada, arriba puse el queso, tapé y mira, se gratina facilísimo y queda mejor fundido en la carne. Y así queda. Ah, otra cosa, para que la piña te quede más doradita, te recomiendo agregarle un poquito del jugo del almíbar de la piña y vas a ver que se va a dorar mucho más fácil y va a tener mejor sabor. ¡Y listísimo! Así es como tenemos nuestras deliciosas hamburguesas caseras y así es como lo preparamos aquí en casa. Déjame saber en la parte de los comentarios cuál es tu hamburguesa favorita. A mí esta es mi favorita, la verdad, porque tiene piña y a mí me encanta la piña, juntamente con lo demás y porque me encanta con el queso manchego. A mí particularmente no me gusta con el queso amarillo, pero déjame saber si tú eres team del queso amarillo o del queso manchego. Y bueno, ¡listísimo! Claro, no podrían faltar nuestras deliciosas papas a la francesa. Sí, estas papas a la francesa también las hemos preparado desde cero aquí en casa. Ya tengo la receta en el canal, así que bueno, te voy a dejar aquí la liga y al final te la voy a dejar en la pantalla final para que si quieres prepararlo desde cero, también lo prepares desde cero y mira, saben crocantes, saben suavecitos por dentro, están deliciosas, así que espero que te animes a prepararlo. Ustedes, ¿cómo acompañan sus hamburguesas? Y bueno, en nuestro caso, nos encanta ponerle, sí, la famosa salsa capsule. Claro que sí, le ponemos salsa capsule a nuestro gusto y a disfrutar. Déjame saber cuál es tu hamburguesa favorita, ¿sale? Déjame saberlo en la parte de los comentarios para ver cuál es el que más te gusta a ti. Mi gente linda, espero que se animen a prepararlo. Esta receta es muy rendidora. Sí, hicimos 2 kilos de carne preparada que nos rindió aproximadamente como para 39 piezas de hamburguesas, 35, dependiendo del grosor que ustedes ocupen de carne. Así que bueno, espero que se animen a prepararlo. Otra manera también de preservar un poquito más la carne que a lo mejor ya no se comieron es hacerlos en tortitas y ponerlos en papel encerado una sobre otra y ponerlos en una bolsita fin, lo más selladito que se pueda. Lo metemos a congelar y a lo mejor otro día de la semana que se nos antoje otra hamburguesa sacamos una lámina y dejamos atemperar un poco. Llevamos a cocinar y a preparar y listísimo. Aquí tenemos hamburguesas para más tiempo. Espero que te haya gustado la receta, los tips, los consejitos que aquí te compartimos. En verdad, espero que te sirvan y te gusten. Si es así, no olvides regalarnos una manita arriba. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, por ahí están. Así que muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y si has llegado hasta este punto, no olvides poner la palabra hamburguesa en la parte de los comentarios. Gracias por todos sus comentarios. Marios, déjame saber qué otra receta quieres ver aquí en este canal. Y bueno, mi gente, la verdad es que viendo nuevamente el video se me volvió a antojar otra hamburguesa. Porque la verdad es que saben muy ricas. Espero que se animen a prepararlo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Que tengan felices fiestas. Les mando un gran abrazo. Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto con un próximo video. Adiós.